Hola que tal amigos, aquí MR Soto 3S3 En esta ocasión estamos en la canción de Las Calles Enlodadas Al estilo por ahí de Los Alegres del Barranco Hay muchas versiones, la verdad Hay muchísimas, muchísimas versiones de esa canción Por ahí anda la de Terío Palma Por ahí anda la de Arly Pérez, Remy Valenzuela Entonces si quieren alguna de esas versiones Con confianza, déjenmelo saber en los comentarios Y podemos subir la versión de ellos Y pues bueno, ya saben si les gusta el tutorial Déjenos un like, eso nos ayuda bastante La verdad, suscribanse para que vean nuestros videos Subimos más o menos 4 o 5 tutoriales por semana A veces más, a veces menos Dependiendo cuánto material tengamos También recuerden que por ahí tenemos la página del Patrón Donde nos pueden apoyar, les dejamos el link En la descripción del video junto con todas nuestras redes sociales Para que nos sigan Y también tenemos nuestro segundo canal MR Soto Música, les agradeceremos si van Y se suscriben Pero bueno, siempre tenemos tiempo La canción está en tono de Fa Cuando empieza, empieza 4 pisadas en La Luego Sol Sostenido Utilizando Sol Sostenido y Si Y luego Sol aquí Utilizando Sol y La Sostenido La siguiente parte sería Do, Si bemol Re Do, Si bemol La y Sol Entonces al principio La siguiente parte sería Cuando hacemos Esa es Esa es La segunda parte como les dije sería La siguiente parte sería Do, Si bemol y La Luego nos vamos a ir hasta el Re Do, Si bemol y La dos veces La siguiente parte sería La tres veces Sol, La Luego Si bemol y Fa La, Sol y Fa Una vez más Y el adorno Re, Do, Si bemol y La, Sol y Fa Y pues bueno este es el tutorial Como pueden ver es una canción relativamente corta Como les dije si quieren alguna de las otras versiones Ya que cada grupo lo tienen un diferente tono Ya saben con confianza Déjenmelo saber en los comentarios Y trataremos de subirlos por ahí Y pues ya saben Cualquier pregunta o duda que tengan Me la pueden dejar en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje A mi página de Facebook A mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube Instagram y Facebook Si llaman exactamente igual MR Soto 3 3 3 Saludos